Capitalismo consciente, para ser muy honesta, la verdad es un concepto nuevo para mí, lo aprendí en este curso. El capitalismo consciente no sabía que existía, fue por medio de Confama donde pude conocerlo, es un plan de formación para nosotros los que somos empresarios, muy interesante, debido a que nos hacen un acompañamiento de manera que podamos ir creciendo progresivamente. Es todo como entorno de generar empresas con propósito, que como el último fin no sea generar ganancias, sino generar valor a todos los niveles, entonces para poder generar mejores relaciones con los grupos de interés, como clientes, proveedores, los mismos empleadores. Trata de acoger muchos aspectos que son muy importantes dentro de la empresa, para ser más consciente cada uno de los procesos dentro de la empresa, en darle sobre todo importancia al capital humano. Digamos que es el cambio de pensamiento y de hábitos dentro de la empresa y nos hace ser más sostenibles en el tiempo. Desde hace aproximadamente seis años tenemos este programa o esta área de gestión de proveedores y ahora mucho más con toda la filosofía que está teniendo la empresa de trabajar en capitalismo consciente. Entre las acciones o aspectos que resaltamos durante todo este proceso, la interrelación que ha habido entre los mismos proveedores, el hecho de que estén compartiendo todas las clases juntos, hace que entre ellos mismos se genere una red de apoyo. Aconsejo a otras empresas a trabajar en temas de capitalismo consciente porque es una filosofía que nace y se gesta al interior de las empresas. Y si se tiene el convencimiento para trabajar en estos temas, con toda seguridad los objetivos organizacionales se van a llevar a un buen término.